hola hola qué tal cómo están sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en esta oportunidad estaremos viajando desde la ciudad de puno hasta arequipa en perú el recorrido lo iniciamos en el terminal de buses de puno en aquel lugar debimos realizar un cambio de bus yo venía desde copacabana bolivia con la intención de llegar directamente hacia arequipa pero debimos realizar un cambio les iré hablando de aquello a medida que vayamos avanzando este es puno la quinta ciudad más alta del mundo ubicado en el lado peruano del lago titicaca uno es la capital del distrito del mismo nombre y su crecimiento fue muy acelerado en los últimos años por ejemplo en 1940 poseía 13 mil 789 habitantes y hoy ya supera los 130 mil algo pudimos observar de la costanera de puno o del malecón antes de iniciar el viaje rumbo a juliaca el bus va pasando también por avenida rómulo díaz glandera hacia juliaca será nuestra primera parada y desde ahí se dirigirá hacia la costa es decir hacia el pacífico con el objetivo de llegar a la ciudad de arequipa una de las más grandes de este país es lo poco y nada que alcancé a conocer de puno creo que no es suficiente para emitir un juicio además el bus tenía una lámina entonces no se veía muy nítido hacia afuera ya era de noche entonces se veía aún más oscuro pero se veía tampoco hay que ser tan extremista se pueden apreciar las calles el comercio que existe en puno ya era de noche entonces no estaba muy activa la ciudad y desde la altura igual logramos apreciar parte de puno es un viaje relativamente corto entre puno y juliaca mediante una carretera de doble vía por sentido en verdad son dos ciudades prácticamente hermanas o quizás no tanto no sé me podrán decir ahí los oriundos de juliaca o de puno pasamos ahora el peaje de caracoto ambas ciudades están separadas por tan solo 43 kilómetros por lo que el viaje entre puno y juliaca es muy habitual mientras ya recorremos sus calles les debo indicar que juliaca es capital del distrito homónimo y de la provincia de san román ubicada en el departamento de puno asciende a los 3824 metros sobre el nivel del mar en la meseta del collao al noreste del lago titicaca tiene 307 mil 417 habitantes y muchos atractivos turísticos otra ciudad que también me hubiese gustado recorrer conocer pero ya existirá la instancia para poder visitar esta parte del perú estamos ahora en el terminal terrestre de juliaca un popular sector para abordar y dejar pasajeros lógicamente es de fácil acceso a todas horas del día es un punto de transbordo hacia las ciudades más importantes del país desde acá puedes viajar hacia lima o ciudades como por ejemplo arequipa cusco y otras urbes relevantes del perú ahora estamos abandonando la ciudad de juliaca me pareció una ciudad bastante grande para los estándares de su contexto es por ello que recibe una población flotante me imagino yo muy relevante y también para abastecer su propia demanda por lo general las ciudades peruanas las que he visitado lima tacna tienen mucha actividad comercial mucho movimiento sus centros son muy activos y en verdad la vida de las ciudades son bien activas en perú como que no descansan como que no duermen eso es lo que yo he podido apreciar y pese a que era tarde juliaca igual tenía un movimiento relevante taxis, mototaxis abiertos, habilitados para ofrecer sus servicios juliaca tiene muchos atractivos turísticos como la península capachica, la isla ticonata la iglesia matriz de santa catalina y otros lugares que la verdad me dan para pensar yo creo que voy a ir a juliaca grabar algunos vídeos ahí en la zona de verdad que me arrepiento un poco de no haber optado por la opción de quedarme al menos una noche o al menos un día en juliaca pero bueno ya veníamos de recorrer la paz de recorrer copacabana de todas maneras igual hemos conocido bastante en este viaje pero juliaca a lo que voy es que vale la pena juliaca vale la pena el viaje lo continuamos a través de la ruta 34 a la que une juliaca con arequipa pasaremos por las localidades de cabanillas santa lucía y mata también por el costado de la laguna lagunillas lugares que no apreciaremos con mucha nitidez para ser sincero debido a que este viaje es nocturno les debo indicar una anécdota que me pasó y también les mencioné en el vídeo anterior porque yo había comprado un pasaje en boliviaticket.com desde copacabana hasta arequipa en ningún momento se me indicó que este viaje iba a sufrir una interrupción es decir que debía cambiar de bus entonces cuando me subí al bus en copacabana en bolivia me señalaron que en puno debía cambiar de unidad yo comencé a preocuparme dije capaz que no me respondan no sé de todas maneras fueron muy amables en la información pero llegué con la confusión hasta puno no no teníamos mucha claridad no era el único pasajero en esta situación y comencé a imaginar lo peor dije capaz que tenga que quedarme en puno capaz que no me respondan bueno menos mal que nada de eso sucedió porque yo también ya tenía reservas en arequipa entonces tampoco podía cancelar esas reservas y además tampoco poseía recursos para quedarme en puno si es que la situación no llegaba a una solución concreta pero nada de eso sucedió pude llegar a arequipa pero se los quiero mencionar ya por si les pasa en bolivia ticket yo no pude elegir asiento entonces llegué a la ventanilla de trancela en copacabana y dije necesito por favor ventana y me aseguraron eso me aseguraron un puesto al lado de la ventana entonces en ese sentido no no tuve ningún inconveniente y cuando me cambiaron de bus a puno arequipa dije bueno si es que llegase a salir el bus si es que todo resulta bien tampoco me aseguran de que voy a tener ventana entonces también los solicité en la ventanilla o en que dicen en otros países y eso me permitió viajar digamos en un lugar en un asiento indicado para por supuesto realizar este vídeo entonces fue todo un tema me preocupé me asusté estuve en suspenso por varios minutos pero finalmente y felizmente todo se solucionó sin mayor inconveniente lo único que cambió es que en puno tenía que subirme a otro bus que el bus inicial no iba de copacabana a arequipa sino que esa unidad iba hacia el cusco pero todo bien de hecho llegamos antes del horario establecido según el pasaje el bus llegaba a las 6 de la mañana sólo un consejo yo les recomiendo cuando reciban o realicen una compra online visitar siempre la ventanilla o la taquilla de la empresa de bus en la cual usted va a viajar si le llega un correo con algún pasaje yo diría que no es 100% una garantía mejor asegúrese y antes del viaje unas dos horas o una hora antes del viaje acérquese porque pueden existir modificaciones como a mí me sucedió simplemente se los comento para que tengan sus precauciones ya estamos en yura luego pasamos el distrito del cerro colorado y finalmente llegamos a arequipa la ciudad blanca la ciudad del sillar del volcán misti que nos recibe para continuar con esta hermosa aventura por el sureste peruano o por el sur más bien dicho del perú un lugar que siempre quería conocer me recomendaron muchas veces arequipa que es una ciudad muy bonita que es una ciudad muy clásica y una de las más importantes de perú por ende su gastronomía su cultura también habla mucho de esta nación ellos tienen una identidad tan arraigada que incluso hablan de la república independiente de arequipa hemos llegado al terminal de buses al terminal terrestre de la ciudad donde finalizaremos este recorrido quiero agradecer a todos ustedes por observar un nuevo vídeo un nuevo viaje una nueva experiencia y un nuevo recuerdo que por supuesto quedará en la memoria será hasta la próxima sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a arequipa y